Si piensas que se trata de lo mismo de siempre Y crees que ya no existe el amor que te mereces Puedes ponerme a prueba y te apuesto a que mis besos te convencen Te voy a demostrar que solamente has tenido mala suerte Sé mi novia por un día mi amor y yo haré que cambie su opinión Necesitas a alguien como yo que te entregue su tiempo Sin ver el reloj Sé mi novia por un día y verás Que no te vas a decepcionar Lo peor que te puede pasar Es que termines siendo tu otra mitad Y te vuelvas a enamorar Sé mi novia por un día mi amor Y yo haré que cambie su opinión Necesitas a alguien como yo Que te entregue su tiempo sin ver el reloj Sé mi novia por un día Y verás que no te vas a decepcionar Lo peor que te puede pasar Es que termines siendo tu otra mitad Y te vuelvas a enamorar Y te vuelvas a enamorar Gracias por ver el reloj